En invierno tenemos muchos cambios bruscos de temperatura, en sitios cerrados con la calefacción resecan mucho la piel. La piel sufre mucho, manos, cutis, uñas. Puedes ayudar a hidratar la piel con un humificador en casa y bebiendo abundante agua. Prueba estos remedios caseros con ingredientes naturales como agua de arroz, manzana o aceite de oliva para hidratar la piel seca y desnutrida. Agua de arroz para las manchas de la piel El agua de arroz puede servir para disimular las manchas en la piel causadas por el frío en invierno. Un remedio a pra aplicar una vez por semana. Dos puñados de arroz blanco que es el que menos almidón tiene, hervir durante media hora, cuela al arroz para usar el agua. Introduce un paño de tejido natural, y deja que absorba el almidón durante 15 minutos. Pasado ese tiempo, escurre bien el trapo y ponte el paño sobre la cara tumbada durante 15 minutos. Una vez pasado ese tiempo aclara el rostro con agua tibia. Mascarilla nutritiva de manzana y aceite mascarilla para hidratar la piel una vez por semana. La manzana se utiliza en muchos productos de belleza porque ayuda a rejuvenecer la piel y el aceite para nutrir en profundidad. Para que sean eficaces déjalas actuar sobre la piel el tiempo indicado mientras te relajas y después retira con agua tibia. Mascarilla de manzana, aceite y miel para piel desnutrida 1 Manzana, aceite de oliva y miel Cuece la manzana, quítale la piel. Ponla en un recipiente y machaca con un mortero. Añade 2 cucharadas de aceite de oliva y 1 cucharada de miel. Mezcla bien con el mortero y cuando sea una masa uniforme se aplica sobre la piel durante 30 minutos. Mascarilla de manzana y aceite para piel seca y deshidratada manzana y aceite de oliva. Pela la manzana y raya con un rallador sobre un recipiente de cristal. Añade unas gotitas de aceite de oliva y remueve con unas varillas. Ponte el remedio sobre el rostro durante 15 minutos.